Hola, hoy día es jueves y como buen jueves vamos a hablar de historias de fútbol y vamos a hablar de cosas esenciales que queremos que usted comparta con nosotros vamos a hablar de francisco pancho fernández que fue un arquero que marcó su época que fue distinto que era gracioso y por favor queremos que comparta con nosotros antes de hablar de francisco fernández vamos a decir que clínica carmona 9 7 8 6 4 0 6 3 6 hugo qué característica tenía fernández bueno hay que hablar de un arquero un arquero que marcó época como tú dijiste bien los queridos pancho fernández hoy conocido como atila el rey el rey de los 1 atila el mismo se puso en la camiseta atrás porque era medio loco ser el arquero es ser medio loco porque resulta que el que arquero como el árbitro o sea es una profesión que es de la de las más complicada porque él puede hacer todo bien pero si en algún minuto se se distrae le hacen el gol y todo el todo el pueblo lo que está su hincha se acuerdan del error no de la las 10 15 20 etapas que hizo de mi todo de mi todo los coles y este este señor atila o fernández era extra extraordinario muy buen jugador muy buen arquero ya y bueno tengo entendido que jugó en aviación audac iberia de los ángeles y también la histórica unión española así que le voy a dar el pase a mi querido amigo yepa que hable de cuando fernández jugó en la unión atila fernández estuvo en las inferiores de la unión española en el en el año 45 lo que pasa que atila fernández marcó una época e hizo escuela en distintos en distintos arquero él le daba una impronta distinta al puesto de arquero y le daba entusiasmo al juego o sea la gente iba al estadio a verlo a él a ver que es que se mandaba que que hacía entonces siempre daba esa ponía esa cuota porque es atila porque él se consideraba el rey de los unos entonces como el arquero históricamente ha utilizado el número uno él un día llegó y se puso atila en la espalda y salió a la cancha así el árbitro le preguntó su número no porque yo soy atila y por qué atila porque soy el rey de los unos y así de simple él se instaló como atila fernández él estuvo vinculado a varios equipos y de como yo les decía hizo escuela hasta en la argentina el famosísimo hugo gatti reiniguita tenían esa cosa de salir jugando bueno el primero que lo hizo y el que lo dejó patentado fue atila fernández estuvo en distintos equipos estuvo tres años en la unión española después estuvo en el aude italiano magallanes la serena la católica el green cross de temuco el antofagasta portuario hoy cda y estuvo en afiación finalmente donde lo recuerda hubo y hacía siempre alguna excentricidad porque yo les digo que dejó escuela en chile porque fue el mentor de gustavo piturra de ferro badminton del gran pueblo vallejos y del loco araya el famosísimo loco baraya que seguían esta cuerda de hacer excentricidades de salir jugando de pasarse los delanteros llegar hasta la mitad de cancha atacar un penal y salir corriendo y así el tipo le daba alegría al fútbol y eso lo que se agradece y eso es lo que perdura hasta el día de hoy y por lo por algo lo estamos recordando hoy en bll fútbol a mí me gustaría nombrar algunas cosas por ejemplo cuando le cobraron un segundo penal y que le iba a chutear leonel sánchez y él consideró que no correspondía se sacó la camiseta y se sentó en el poste para afuera lo castigaron lo multaron ya y después cuando yo estaba en el estadio cuando empezó recién la norma de que los arqueros tenían que tener números todos suponían que era el 1 pero debería de tener números ya y salió fernández y estábamos en en la tribuna con mi viejo y oye qué qué pasó no tiene un número que escribió que esto y miramos de lejos y veíamos ya y hasta un viejo dice este se escribió a ti la el rey de los unos largamos hasta yo entendí que era niño el chiste oye además paró penales a hubo ribera también conocías tú salió jugando hasta la mitad del campo pero a mí como marquete yo soy de marketing la que más me gustó es que en el año 61 una empresa dio de premio 100 escudos 100 escudos deben haber sido más o menos hoy día como 10 millones de pesos más o menos la verdad más o menos es algo que no hiciera era plata 10 millones de pesos al arquero que pararon de un penal y resulta que fernández paró cuatro penales como paró cuatro penales hasta que la compañía de las bebidas se dio cuenta que se ponía de acuerdo con el que tiraba y y hablar al camarín ese hoy es un penal yo voy a hacer un penal todo lo que él lo chutea tú ya querí cinco millones tíramelo para el lado tanto y yo lo atajo y nos vamos cinco millones para cada uno listo hasta que lo pillaron hoy yo lo encontré genial porque era un era un premio que en general los los que estudian penales lo saben hacer bien y no no se equivocan en general pero además de eso aparece un día con un gorro de lana con un pompón por ejemplo ya o si no se puso a tomar café con el vendedor de el vendedor de café que vendían en el estadio y él estaba sentado en el poste tomando el café y el vendedor al lado esperándolo hoy él le da esa última cosa que se puede famosa tampoco el partido en el palo porque lo teníamos no llegar y por si acaso casualidad ya oye y la otra cosa que anotó un gol cuando el portero ya se un argentino se anotaba que estaba en el en la mitad de la cancha además de eso fue el primero que usó zapatos de color ya pero lo más importante es que fue el primero que empezó a salir del área fue el primero que empezó a jugar ya y fue el primero que empezó a hacer dribbling y hacer y entregar la pelota más allá casi a la mitad de la cancha a veces lo que hacía que el equipo avanzara acuérdense que en esa época se jugaban como dice hugo con cinco delanteros entonces la verdad es que avanzar de esa manera en la cancha era era bueno ahora yo lo vi corriendo pero desesperado para tratar de atajar y a veces le hacían los goles porque estaba bajareando por arriba jugó en aviación donde terminó ya y cuando le preguntaron sobre algún arquero sergio livington dice que lo vio que vio a sergio livington atrapar una pelota 20 centímetros sobre el travesaño ya y que eso era un espectáculo y que era una persona extraordinaria linto porque porque fernández era bajito y gordo entonces esos 20 centímetros si es alto es alto para los dos metros y tanto que tiene de alto el claro cuando jugó o sea no jugó pero participó con green cross de temuco y le ganaron 1-0 a la unión soviética en el sur lepia chin le regaló que estaba lesionado ya le regaló los guantes y le dijo que era el mejor que había conocido de los arqueros en latinoamérica en lo que lo guardaba con mucho mucho con mucho cariño lamentablemente pancho nos dejó el 2 de enero del 2010 un cariñoso saludo a los familiares ya y la verdad es que además de que hacía un show y un espectáculo y que lo esperábamos que saliera el show y el espectáculo era realmente un adelantado para su época bueno como siempre gracias a la clínica carmona y si dios quiere nos vemos el próximo jueves hablando de historias de fútbol porque es lo que más nos gusta a nosotros un abrazo cariñoso